Uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por lo que se reforma el artículo 26, apartado C, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene usted el uso de la palabra. Con su venia, presidente. Esta iniciativa es para darle facultades al Coneval para que además de medir la pobreza, pueda también medir la desigualdad y la acumulación de la riqueza. Los estudios más recientes elaborados por organismos como Oxfam o el Global Finance han demostrado que México es una nación de gente pobre y vulnerable. Esos mismos estudios revelaron que no bastan los programas para eliminar la pobreza si no se reducen los alarmantes índices de desigualdad. Pobreza y desigualdad son parejas que van de la mano en un país tan injusto como el nuestro. Por eso el mítico luchador social Otón Salazar afirmó, tengo los ojos ciegos de ver tanta injusticia y tanta miseria. Y nada hay peor que la indiferencia o la indolencia para enfrentar la pobreza y la desigualdad. El especialista Gerardo Esquivel, en su multicitado análisis patrocinado por el Oxfam, demostró que mientras el PIB per cápita crece menos del 1% cada año para más del 99% de los mexicanos, la riqueza de los 16 multimillonarios más importantes de nuestro país se multiplica por 5 veces, es decir, son 500% más ricos cada año. Más aún, solamente uno de cada cuatro mexicanos han logrado sortear las barreras de la pobreza y la vulnerabilidad. Y en lugar de disminuir el número de habitantes que están en el umbral de la pobreza, este ha crecido en 2 millones en el actual sexenio. En otras palabras, el crecimiento de la pobreza entre millones y la multiplicación de la riqueza por unos cuantos revelan el fracaso de un modelo económico hegemónico. El estudio de Thomas Piketty en el capital del siglo XXI así lo demostró con abundancia de cifras y ejemplos. Por otro lado, el crecimiento de la desigualdad nos demuestra el enorme nivel de injusticia existente en México. La pobreza aumenta cada año, pero también la enorme diferencia entre los sectores más ricos y los más empobrecidos. La discusión en nuestro país se ha reducido al fetiche del crecimiento económico, uno de los dogmas del modelo neoliberal y monetarista. Una y otra vez se ha demostrado que crecimiento no es igual a desarrollo y mucho menos a un reparto equitativo de la riqueza. Al contrario, privilegiar el crecimiento económico sin reducir la desigualdad ha provocado que la pobreza y la miseria se disparen de manera dramática. Por esta razón, México es catalogado por el Global Finance como una de las naciones más desiguales del mundo, ocupando el lugar 108 de 133 países en niveles similares a naciones como Kenia, El Salvador o Nigeria, a pesar de que una y otra vez nos presumen que formamos parte del selecto Club de Naciones Ricas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Para remediar esta situación se requieren insumos y políticas públicas radicalmente distintas a las existentes. El tema de la desigualdad y la pobreza no es un problema teórico o académico, es una realidad cotidiana, una herida abierta que está sangrando, una de tantas razones que explican la falta de cohesión social, la falta de movilidad social en las últimas tres décadas y, por si fuera poco, también explica nuestra actual crisis de legitimidad y de consenso frente a un modelo democrático que privilegia la política de intereses para los más poderosos y menosprecia la política de los derechos para los más pobres y desiguales. Para que este tema esté en el centro de la discusión pública, de manera seria, sin sesgos ideológicos, sin censuras sexenales, es indispensable que organismos como el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, se transforme en un organismo de Estado que se dedique a medir no sólo la pobreza, sino también la desigualdad y la acumulación de la riqueza. Gracias al CONEVAL, sabemos que la pobreza extrema en nuestro país creció en más de 28% y que actualmente tenemos 55.3 millones de mexicanos pobres, 2 millones más que en el 2012. Sin embargo, el CONEVAL no mide a cuánto asciende el crecimiento de los niveles de mayores ingresos, ni tampoco la acumulación de la riqueza en unos cuantos mexicanos. Es urgente que el CONEVAL, uno de los activos institucionales más importantes del Estado mexicano, realice también una medición sobre la desigualdad. Tiene experiencia, tiene talento y recursos metodológicos que son necesarios para esta importante misión en el marco de su autonomía. Por estas razones, propongo una reforma al artículo 26 constitucional para que se incorpore en el mandato del CONEVAL la medición de la desigualdad y de la acumulación de la riqueza. De aprobarse esta reforma, el primer párrafo del artículo, perdón, del apartado C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diría el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de la medición de la pobreza, coma, y se agregaría la desigualdad, coma, la acumulación de la riqueza, coma, y continuaría el texto, y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. Con esta reforma al artículo 26 constitucional, vamos a reconocer que el problema de la desigualdad y la pobreza es estructural, es secular. Vamos a darle una prioridad de Estado al combate a ambos. Vamos a darle a la justicia social un instrumento concreto y necesario para medirla. Es cuanto. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales.